Nuestros centrales en estos momentos están Paco, está Lucas, está Josué Quiñones que acaba de regresar de Estados Unidos, está Jason Mina, así que bueno, Josué creo que ya cuando antes hice Estados Unidos ya jugó mucho partido titular, así que ha regresado y bueno, hay una linda competencia y ya el fin de semana, nunca me gusta adelantar las cosas antes, pero si no pasa nada raro, el día sábado arranca Paco Rodríguez con Josué Quiñones.